El taller este consiste en formar a los electricistas idóneos para que ellos puedan rendir después y ser matriculados o obtener, mejor dicho, obtener la matrícula como electricistas ante la ARCEP en la categoría 3 como electricistas idóneos. En el marco de la ley de seguridad de la provincia que hace tiempo la ARCEP está estableciendo en la provincia de Córdoba, está digitando cursos a los electricistas idóneos y rindiendo un examen para que luego ellos puedan acceder a una matrícula a nivel provincial y de esa manera poder trabajar como electricistas matriculados. El curso va a consistir en conocimientos técnicos de electricidad, obviamente exclusivamente de eso. Pero apuntado a lo que nos pide la ARCEP que demos, ¿no es cierto? La ARCEP ya tiene establecido un sistema de cursos, un temario, unos módulos y nosotros nos regimos en el marco de lo que pide la ARCEP. Bueno, conmigo me acompañan como coordinador Hernán Rovere, el ingeniero Hernán Rovere y también 4 ingenieros más que van a ser los docentes que van a editar los distintos módulos. El ingeniero Guillermo Suárez, el ingeniero Sergio Pérez, el ingeniero Daniel Romero y el ingeniero Mati Abóstico. Todos formamos, vamos a ser los integrantes, encárganos de dar un curso teórico práctico y se va a desarrollar en 160 horas que es lo que pide la ARCEP para este tipo de cursos. El que termine el curso y rinde bien el examen que lo otorga el ARCEP, luego va a poder trabajar como electricista matriculado con un número que va a estar registrado dentro del sistema del ARCEP en la provincia de Córdoba. ¿Cuántos inscriptos hay en el taller? Aproximadamente, tenemos entendido como hoy el primer día, que son 60 los electricistas que están anotados, los interesados. ¡Gracias!